...que no podría faltar esta tarde a sus 82 años, nos sigue 83, muy bien, vamos a recibir señoras y señores al gran Trinador de los Andes, venga las palmas, el aplauso, adelante señor, bienvenido. Gracias, señoras y señores. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!